Un sexto proceso en contra de la ex coordinadora del IES, María Sol Arrea, entra a su recta final. Luego de cuatro días de audiencia de juicio, solo resta que las partes procesales presenten sus alegatos de cierre. Y con ello, el Tribunal Penal resuelva dictar o no una sentencia en contra de la Arrea y nueve procesados más por el delito de lavado de activos. Esta diligencia se desarrolla a una semana de que caduque la prisión preventiva que pesa sobre la Arrea por este delito el próximo 2 de diciembre. De acuerdo a la acusación fiscal, entre 2010 y 2018, compañías de salud en las que la Arrea, su esposo y cuñado tenían varias acciones, se beneficiaron de 35,6 millones de dólares a través de contratos con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. De esta forma habrían incrementado notablemente su patrimonio. Los procesados habrían simulado que el dinero provenía de proveedores y clientes. Se dijo que mientras la Arrea estaba procesada por enriquecimiento ilícito, hizo dos donaciones, una por 600 mil dólares y otra por 700 mil. Además, junto a su esposo, traspasó bienes y acciones a nombre de sus hijos y cuñado. A decir del fiscal Mario Andrés Muñoz, desde agosto de 2017, la Arrea recibió un salario mensual de 5.600 dólares provenientes de tres empresas, que como personas jurídicas también están procesadas dentro de la causa. Según el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal, el delito de lavado de activos se sanciona con una pena privativa de libertad de hasta 13 años. La Arrea al momento tiene cuatro sentencias ejecutoriadas, el archivo de una causa por dictamen abstentivo del fiscal y cumple una sentencia de ocho años de prisión por peculado. En Quito, Daniela, Valencia, 24 horas.